hola amigos etcétera hoy estamos con un invitado muy especial que claramente no es andrés él se va a presentar y nos va a contar qué hace hola cómo están todos mi nombre es juan digo cano yo soy fotógrafo profesional videógrafo director de documentales trabajo en la casa editorial el tiempo y soy embajador de un par de marcas de sony de samsung y pues hace mucho rato dejado a la fotografía súper y también tenemos andrés que es fotógrafo aficionado no o eso dice re re aficionado cómo están súper aficionado y de hecho ha aprendido mucho viendo las redes sociales y los contenidos que genera juan diego aprende uno bastante más adelante vamos a hablar de las redes sociales de él y las vamos a poner en el vídeo para que lo sigan bueno hay una cosa que todo el mundo pues está admirando actualmente e inclusive es uno de los key points para comprar un smartphone que es la cámara entre etcétera hemos hablado bastante del tema y pensamos en invitar a juan diego dado que es un embajador de una marca tan importante como samsung cuéntanos un poco que ha visto y por qué dirigido samsung y no otra marca bueno yo tuve una época en la que era más o menos fanático de cambiar de teléfono entonces terminé probando un montón de cámaras después de una larga experiencia con iphone pero varios años y en todo ese proceso cuando llegué a probar los samsung el primer samsung que tuve fue un samsung alfa eso fue una vaina como en el 2014 y fue la primer referencia de toda esta nueva línea que sacó luego samsung me pareció que era una cámara muy fiel a los colores con muy buen detalle ahora claramente si el la cámara se ha vuelto creo que la el punto más importante a la hora de escoger un teléfono el que estoy usando en este momento es un samsung note 10 y hasta hace un mes que lanzaron el s20 creía que era la mejor cámara que había pero ya ya lo derrocaron ok ok y además andrés tiene un s20 plus en sus manos no yo tengo y estoy usando estoy usando en este momento y desde hace desde hace un tiempo el note plus yo venía del s10 plus y luego pasé al note al s20 plus y es espectacular o sea absolutamente las características y lo que ya trae el teléfono y lo que permite a nivel de cámara o sea desde vídeo 8k hágame el favor o sea que potencia la cantidad de megapíxeles pero más que eso la capacidad que tiene interpretar de dar colores y de generar contenidos creo que incluso en la reseña que estará abajo en este vídeo en la reseña que hicimos en la primera vista del s20 esta capacidad yo no sé juan diego no recuerdo si el no 10 la tiene o por actualización llegará pero el no el pero el s20 perdón tiene esta función de toma única que usted toma una fotografía pero inmediatamente graba un boomerang pero inmediatamente hace la fotografía en sepia en blanco y negro toma un vídeo en cámara lenta tomó otro vídeo en cámara rápida y entre más tiempo esté uno haciendo ya todo al tiempo utiliza todas las cámaras que tiene al tiempo y es espectacular antes que antes que juan diego responda le vamos a pedir disculpas a la audiencia porque el efecto belleza de andrés no dejó bien ver bien el teléfono pero bueno todos lo conocen y seguramente vamos a poner una imagen exactamente nuevamente el efecto belleza entra en escena pero pero ahora sí juan diego cuéntenos estoy conectado sin macbook entonces no le pidan mucho pero bueno no el note 10 no lo tiene ojalá llegue porque es una opción muy interesante yo probé recién salido el s20 y bueno si esa esa función me pareció una locura pero creo que es por mi manía de fotógrafo lo que más me gustó de la cámara del s20 fue la nitidez sobre todo en 108 megapíxeles hermano eso es una cosa muy loca bueno en serio que que es increíble la calidad y el detalle que tiene hay algo que a la mayoría de expertos y pues yo que soy un mortal no no me puedo considerar un experto lo estuve probando en el caso del ultra y me me pareció increíble el zoom si el zoom hasta más o menos 30 x está súper bien después ya el machine learning hace lo que puede y sálvese quien pueda pero me parece supremamente interesante que en ese tamaño y en esa construcción hayan podido lograr algo así yo sé que seguramente juan diego precisamente por el origen que tiene no es tan fanático del zoom pero me gustaría preguntarle qué opina una persona que viene desde la cámara digital al teléfono o sea si es algo que que realmente es una función fidedigna muy usada o no pues yo creo que es un descreste es algo interesante sobre todo cuando uno pone el 100 x uno dice guau no termina siendo muy útil a la final es algo más como para decir guau qué bacano qué chévere a mí me descresta mucho más hasta 10 x me parece que es una cosa espectacular en 10 x es ahí sí me parece muy muy descrestador en 30 x todavía es usable pero yo creo que que viniendo de una cámara profesional a un teléfono si es algo que que uno lo golpea un poquito yo me acuerdo que mis estudiantes yo siempre mis estudiantes les doy una clase de fotografía con con dispositivos móviles y ellos siempre terminan diciendo no pero yo para qué me compré una cámara de tantos millones y con el teléfono puedo hacer tal cosa yo siempre he pensado que son para diferentes usos el teléfono nunca va a reemplazar a una cámara porque hay cosas que técnicamente no van a poder resolver en cuanto a la óptica y quizás pueden llegar a un número de megapíxeles muy parecido pero pero siempre va a ser un uso diferente pero hoy en día hay teléfonos con muy buenas cámaras con los que podemos conseguir muy buenos resultados y hay una cosa muy importante es que el teléfono siempre lo llevamos con nosotros andrés en medio de todo lo que dice en un artículo puso algo muy cerca muy muy cierto y es que la mejor cámara es la que uno tiene a la mano sí y eso me parece que es rescatable realmente hay situaciones únicas en donde un teléfono nos ayuda a captarlas ahora usted que cree esa tendencia en donde ya todos los fabricantes van es hacia el zoom o sea hemos visto que tanto samsung como huawei como apple como los otros que siguen están cambiando esa tendencia de antes oiga múltiples lentes múltiples cosas ahora sí tienen los lentes tienen el gran angular el ultra gran angular pero el tele es algo que está entrando en todos o sea usted cree que es algo que va a durar o simplemente es una moda juan diégo tocó un punto ahorita súper válido hasta 10x es una cosa sorprendente y es súper nítida no porque si no estoy mal hasta 10x estamos hablando todavía es un óptico estamos hablando de que la geometría del teléfono de la óptica del teléfono perdón está cambiando para entregar ese acercamiento y una de las cosas que uno en el ultra es este modelo de periscopio no en las cámaras convencionales pues uno hace zoom rotando el anillo y entonces uno nota que el lente pues entra o se encoge mientras que en los teléfonos uno no ve eso y entonces uno dice cómo logran el zoom y es porque tienen un periscopio tienen un sistema de espejos y el zoom se hace es de manera horizontal y por un espejo pues lo obtienes en el lente principal eso es súper interesante o sea eso es ingeniería llevada al límite de verdad que es muy bien hecho pero de nuevo entramos en el problema que menciona juan diego y es que el recorrido que puedas hacer en este espacio y en este espacio pues no será muy grande llegar a los 10x me parece una función súper chévere porque muestra mucho de la ingeniería y de las capacidades que tiene y ahora yo creo es literalmente como como dijiste vos ahorita felipe que fue una frase un profesor mío fotografía de anmanizales la mejor cámara la que se tiene en la mano y desde ese punto de vista pues intentan replicar la mayor cantidad de versatilidad que las cámaras tradicionales pueden dar en óptica entonces ya hay que venga el gran angular de hay que venga a menos el modo retrato vengan otra serie de cosas y lo último que falta es el zoom porque el zoom también o sea decir que el zoom es sólo para acercar es realmente desconocer las potencialidades que tiene y las capacidades que en muchos modos de fotografía permite el zoom entonces es es como en esa adaptabilidad no creo que sea el zoom per se sino como por entregar todo el rango de adaptabilidad que un teléfono pueda tener versus una cámara convencional no sé ahí juan diego qué opinas sí sí sobre todo porque entre más opciones tenga uno pues más amplio base del mercado a mí por ejemplo lo que más me gusta de la cámara del teléfono no es ni siquiera el zoom es el es la cámara gran angular soy el fanático número uno de la cámara gran angular me parece la locura y últimamente he sido muy fanático del modo noche entonces el zoom es algo muy chévere pero no no es lo que más uso siquiera ok muchos de los amantes de la fotografía en smartphone dicen que los teléfonos están llegando a un punto de definición en donde casi el usuario empieza a ser un tripo de más y recuerdo que en una conferencia hace poco estábamos con andrés que estaba bastante enfermo porque si no me imagino que hubiera entrado en cólera al oír algo así pero me gustaría saber la visión de ustedes dos de ese comentario o sea realmente el fotógrafo o el usuario deja de ser el el protagonista en este tipo de capturas da debido al alcance que tienen software y el hardware o no yo creo que no y es una algo muy básico y es que el usuario es quien decide cuando se toma la foto desde donde se toma la foto y cómo se va a tomar la foto más allá de que el el software del del teléfono pueda interpretar y acomodar y mejorar la toma el teléfono por sí solo nunca va a poder elegir cuándo hacer la foto ni va a flotar en el aire por ahora quizás en algún momento sí pero por ahora no tiene la posibilidad de flotar por sí mismo y hacer la foto que quiere hacer entonces la decisión de toma siempre va a ser del usuario y por eso creo que queda desvalida queda anulada completamente la esa proposición ok y qué dice andrés yo también creo eso porque a ver hemos visto teléfonos que no sé mejoran color hemos visto teléfonos que mejoran sombra hemos visto teléfonos que mejoran enfoque jamás he visto un teléfono que haga en cuadre solo o sea eso sí toca es que el fotógrafo lo haga y que hay una intención detrás de este ángulo desde esta posición desde esta distancia que historia quiero contar que quiero que la fotografía diga hasta por allá no ha llegado la inteligencia artificial de ninguno de los teléfonos que yo haya visto entonces el factor humano desde el punto de vista de decidir el momento decir las circunstancias decidir el ángulo y otra serie de variables sigue siendo súper relevante ok bueno otro de los mitos que hay en este mercado es a más megapíxeles mejor la cámara me gustaría que ustedes me den su perspectiva de eso bueno eso fue una algo que sucedió hace unos años se llamó la guerra de los megapíxeles creo que fue muy chistoso porque todo el mundo se empezó a basar en en cuántos megapíxeles tenía la cámara ya fuera del teléfono o de una cámara profesional pero realmente nunca se entendió qué era el tema de los megapíxeles y cómo poderlos usar ahorita por ejemplo acabaron de lanzar el p 40 con 50 megapíxeles el s 20 con 108 megapíxeles yo estoy esperando todavía que me llegue mi cámara nueva que va a tener 61 megapíxeles una sony a 7r 4 y todo esto termina siendo simplemente la capacidad que tiene el sensor de la cámara de tener una imagen de cierto tamaño entonces hacer una foto de 108 megapíxeles básicamente quiere decir que puedo imprimirla en un tamaño de valla podría tener una foto tan grande como para que una valla estuviera estuviera bien y fuera visible a diferencia de una cámara de 12 megapíxeles como la que tiene el note 10 por ejemplo si quisiera hacer una impresión como la de los cuadros que está allá al fondo con 12 megapíxeles estaría muy justa y eso simplemente son los megapíxeles ahora hay un problema con los megapíxeles que no es en sí si es bueno o malo la definición y sino que es el almacenamiento que necesito para esos megapíxeles entonces resulta que una una foto de una de un s 20 por ejemplo que tiene 108 megapíxeles si no estoy mal son como 40 megas que pesa 25 25 megas hice la ojo aclaramos una cosa eso sería en jpg porque samsung tiene su modo road y en modo road yo no me imagino cuánto sería si esto es en jpg buena aclaración yo creo que en road fácilmente puede llegar a los 80 100 megapíxeles porque más o menos esa es la diferencia entre un road y un jpg con la cámara con la sony pesa eso pesa como como 80 megas la foto entonces imagínense cuánto almacenamiento necesito yo para poder tener no sé yo yo personalmente me he hecho unas 4000 fotos en los viajes cuando son viajes de unos 10 días yo llego aquí con 4000 fotos sólo con el teléfono entonces 4000 fotos a 25 megas es complicado yo creo que a la hora de uno comprar una cámara uno no debe pensar tanto en los megapíxeles a menos que necesite hacer una impresión de muy alto nivel ok ok y qué dice andrés hay 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 una cosa y es hay dos variables que yo agregaría lo que dice juan diego la primera quien creo que empezó a tumbar el mito de los megapíxeles de hecho fue samsung porque yo no sé si ustedes recuerdan los flagships todos salían con cada vez más 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 megapíxeles y en algún momento llega nokia bajo la plataforma de windows mobile y con un lumia el 1020 y dice cámara de 41 megapíxeles y todo el mundo se enloqueció y un par de añitos después llega samsung y no recuerdo de pronto felipe ahí tenga mejor memoria juan diego llega con el s6 o con el s7 fue con uno de esos dos y dice 12 megapíxeles pero de pixel amplio no de hecho fue el gil fue el gil que hizo eso puso puso como la discusión pero digamos samsung yo recuerdo que fue como en su momento la gran noticia porque la serie s siempre llevaba la fotografía un paso más allá y como que empieza a hacer eso porque porque en esa época cosa curiosa yo tenía el lumia y una de las cosas que cuando lo pudimos reseñar felipe si recuerdas era bueno tenemos un celular de 12 megapíxeles y tenemos un celular de 41 megapíxeles y que podemos hacer con ellos y lo que pasaba con el lumia y es la otra variable que quiero mencionar era que tú si podías tomar fotos de 41 megapíxeles de hecho las podías tomar en road una vez que estripabas el obturador bien podías ir a un café pedir un café un pan de bonito comerlo sentarse ta 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 terminar y luego contar hasta 10 hasta que terminara de procesar la bendita foto entonces juan diego menciona el almacenamiento que es súper válido pero también la capacidad del teléfono de procesar esas imágenes y de manejar esas resoluciones es muy importante entonces claro tú puedes ir y hay teléfonos que te están prometiendo unas resoluciones importantísimas y con unos números rebombantes pero también tienes que ver la capacidad de procesarlas tienes que ver la capacidad de almacenarlas y más importante aún cuando tú ya estás hablando de 108 megapíxeles cuando ya estás hablando de 60 megapíxeles que no me digan que eso es para una selfie y que no me digan que eso es para la foto de la torta del cumpleaños eso ya tienes tanta capacidad y puedes hacer tanto con ellas que de ahí para adelante muy de la mano de las otras dos capacidades tienes que tener capacidades de edición y esas capacidades de edición también demandan que el teléfono entonces no es sólo cuántos megapíxeles tiene la cámara es también cuántos núcleos tiene el procesador cuántos gigas tiene la memoria cuánto tienes de ram es un conjunto de cosas no es simplemente y uno no puede irse ciegamente a decir esta tiene más megapíxeles que esta entonces ergo es mejor cámara para nada porque hay mucho mucho detrás de eso bueno y además hay una cosa hay una cosa que me parece muy muy chistosa y es un error de usuario muy muy común que me da mucha risa y es que toman la foto entonces digamos la toman a 108 megapíxeles y van a pretender enviarla por correo o algo así y no les envía obviamente entonces la culpa termina siendo según ellos del equipo que el equipo no sirve y ta 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 no es cuestión es entender toda la mecánica y como como dice Andrés si el teléfono tiene la capacidad de procesarlo y en este caso si el internet lo va lo va a poder también procesar y y que sea útil porque si es para subirlo a Facebook pues bueno y precisamente me he dado cuenta que hablando de la red social donde se sube y demás muchos influencers hablaban de las ventajas por ejemplo de usar un iPhone que la aplicación subía en mejor calidad las imágenes por ejemplo a Instagram o a Facebook o algo así eso es un mito o es una realidad ustedes sobre todo Andrés que se toma tantas selfies lo ha podido comprobar no ahorita que 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 Juan Diego dijo lo de las cuatro mil fotos yo era pensando y Liscano va a San Francisco y siempre son cuatro mil selfies no he podido entender ahora cómo se los cómo se los digo ese es un mito que yo creo que empezó con fundamento yo creo que es un mito que de cierta manera se sostiene no olvidemos que en el caso por ejemplo de Instagram Instagram por mucho tiempo solo existió para iPhone y estaba era una que estaba pensada estaba concebida estaba diseñada para coger ese iPhone 4 a 4S y de cierta manera potencializarlo además muchas de los primeros hashtags tenían que ver con palabras relacionadas con iPhone made with iPhone y otra serie de cosas yo creo que el mito empezó con una muy buena justificación y el mito empezó con un hecho que era válido y era el app originalmente muchas apps no solo de redes sociales sino de edición de fotografía de procesamiento muchas cosas empezaron corriendo fue en iOS entonces ahí viene y se sostiene ahora también es cierto ninguna red social lo va a admitir que en algunos casos dependiendo Juan Diego me corregirá pero cuando empezó esta batalla por el live te acuerdas que estaba Twitter que estaba Instagram que estaba Facebook intentando posicionar también dependiendo del dispositivo de entrada que en el que empezabas a hacer el live te aumentaba mucho entonces un caso personal yo soy publicista y alguna vez hicimos unas piezas de contenido en un live para un cliente utilizando un dron que las enviamos a través del dron las transmitió en Facebook live y el alcance orgánico que tuvimos fue salvaje y no lo podíamos explicar y luego nos dimos cuenta que era el dispositivo de entrada el que había aumentado ese tipo de cosas se dan hoy yo tengo mis serias dudas de que ese mito o se sostenga o tenga los números que en algún momento llegó a tener ¿por qué? porque el negocio de cualquier red social es la audiencia y en ese sentido pues vivimos en un mundo en que Android es la plataforma que está con el mayor market share del mercado no sé si hay Juan Diego que tenga para decir tengan en cuenta que inclusive el S10 cuando salió tenía un modo Instagram ¿no? y todavía no lo tiene digamos con la actualización ese modo como que quedó exacto pero lo que sí hacen es que por ejemplo con el de toma única del S20 o sea se nota que Samsung dijo yo te voy a hacer o sea aprendí mucho del modo Instagram pero ya aprendí es del modo todo o sea del modo TikTok, del modo Instagram, del modo Twitter, del modo todos o sea como que por eso es que te genera contenido para que de ahí para adelante tú lo compartas donde quieras, donde sea que estés conectado Ok, Juan Diego iba a decir algo Sí, además hay algo muy básico y es que el mercado es tan amplio que yo no creo que ninguna red social en ese momento quiera o pretenda sesgar ciertas marcas a una mejor calidad o una peor calidad porque si uno ve la torta de mercado del público los que consumen Huawei, Samsung, iPhone pues está todo el mundo muy repartidito y no van a querer perder público no sé de Android simplemente porque iOS funciona mejor porque pues por ejemplo en mi caso a mí no me gusta para nada iPhone y yo sé que no lo voy a tener porque no me siento cómodo y un montón de cosas y mucha gente pues le sucede lo mismo pero sí creo que hasta hace un tiempo sí funcionaba de esa forma creo que si había una ligera mejor calidad cuando se subía desde iPhone o cuando se generaba el contenido desde iPhone ahora ya realmente no creo que haya mucha diferencia creo que solo hay diferencia cuando se sube desde un computador creo que ahí sí ahí sí mejora sí ok pero ya es por un tema de algoritmos una de las preguntas que todo el mundo me ha hecho cuando ve videos y cosas es ¿qué software usan ustedes en Android precisamente para editar? yo generalmente uso Premiere Rush pero tiene dos problemas uno que no ha llegado a todos los smartphones generalmente empezó en el Note y en algunos de Samsung y dos que es pago entonces la audiencia quiere saber si tienen una opción A, B y C para eso que tenga buenas capacidades no sabía que Rush era pago esa es la vida de los ricos y famosos nunca se entera no, es muy chistoso porque Rush es muy buena y la uso cuando son cosas un poco más elaboradas pero el 95% de las veces cuando es video utilizo solamente Quick que es la aplicación de GoPro y como tal la aplicación de GoPro esa aplicación es muy buena para editar esa la reseñamos es muy buena sí, es muy buena además es el rendimiento que tiene a la hora de exportar y de aplicar los efectos y todo es muy buena es un video y en fotografía venía usando Snapseed durante muchos años y desde hace un mes largo empecé a utilizar Lightroom y uff Lightroom tiene unos filtros brutales y todo lo que tiene es brutal entonces ya me pasé a Lightroom Mobile bueno, y algo que mucha gente pregunta y creo que ustedes son el target específico para responder es si yo uso filtros ¿quiere decir que no soy tan buen fotógrafo? o no no, 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 para nada sí, o sea si es como por ejemplo ¿cómo era que se llamaban estos? Valencia y todas estas cosas que se manejaban en Instagram sí, tiene serios problemas dos cosas Felipe la primera yo por ejemplo con respecto a tu pregunta anterior en edición de video uso Rush también pero porque en Android Rush es una colaboración con Samsung entonces quienes tienen los Series S y los Note pues tienen todas las ventajas del mundo porque es una colaboración con Samsung que está muy bien hecha entonces ahí funciona también utilizo Lightroom y yo no sé Juan Diego en tu Note 10 pero por ejemplo en mi S20 cuando cargo Lightroom es Lightroom for Samsung o sea ya sale también si viene si viene y digamos ya por ejemplo no solo edito sino que en muchos casos tomo la fotografía utilizando Lightroom que me permite también su modo RAW nativo y ha sido o sea y expande las capacidades de la cámara de manera muy interesante y otra de las ventajas que tiene Lightroom es que y acá respondiendo un poco lo que acabas de decir de los filtros Felipe es que por ejemplo a mí me puede gustar mucho el estilo de fotografía de Juan Diego y me gusta mucho a ver cada buen fotógrafo profesional como él es casi como un pintor uno distingue sus trazos uno distingue sus colores uno distingue como su mirada se vuelve parte del estilo y uno diría oiga Juan Diego en el colmo del atrevimiento no es como pedirle a un chef del restaurante la receta que Felipe lo ha hecho varias veces a veces la dan a veces la dan sí a veces la dan sí pero bueno entonces el asunto es uno podría decirle Juan Diego podría exportarme algunos de sus parámetros de edición y los uno los puede compartir entre Lightroom y Lightroom y uno puede importar parámetros y eso es muy interesante porque eso le da a otras cosas es una locura es una locura que uno pueda literalmente coger el estilo de alguien y importarlo y empezarlo a trabajar y ahí los filtros yo no soy muy fanático de los filtros predeterminados pero sí soy muy fanático dependiendo de mi estilo de lo que quiera comunicar con la fotografía de lo que quiera resaltar de lo que quiera destacar empezar a jugar con las opciones y empezar a destacar y ocultar unas cosas entonces desde ese punto de vista para mí los filtros son elementos de la narrativa son cosas cosas que me permiten como cuando uno utiliza adjetivos mientras está escribiendo algo entonces para mí funcionan es de esa manera Juan Diego yo tuve mi época de ser un fotógrafo absolutamente perezoso entonces yo no editaba para nada mis fotos y me esforzaba muchísimo para que las fotos quedaran tan bien desde la toma que no tuviera que hacerles absolutamente nada porque me moría de la pereza y cuando empecé a hacer video y descubrí la colorización de video empecé a decir como bueno apliquemos un poco de esta colorización que estoy haciendo en video también a las fotos a ver qué tal qué tal salen y he venido desarrollando pues una serie de colores de paletas de colores que me gustan mucho pero en mi caso personal fue más influencia del video que otra cosa y sí efectivamente creo que uno empieza a desarrollar una firma personal en cuanto a color a mí por ejemplo me distinguen mucho los colores cálidos en este momento de mi vida estoy pasando por una etapa de colores cálidos entonces en video y en foto los aplico mucho y tengo una serie de looks y de perfiles que más o menos sé que pueden funcionar en ciertas ocasiones y se hace también muy fácil poderlos aplicar esa opción que tiene Lightroom de aplicar los perfiles de otras fotos me parece que es brutal yo en cierto momento me bajé un pack de fotos para ver cómo funcionaba y es muy chévere porque además uno aprende mucho del estilo de otros fotógrafos y creo que eso siempre termina siendo un aprendizaje y creo que ese aprendizaje nunca termina ok bueno y ahora verdadero o falso para estas ediciones usan mucho el S Pen o no porque he conocido gente que dice no el dedito y hay otros que dicen oiga si con el S Pen mejor dicho me ahorro un montón de tiempo el S Pen es una gomelería muy bacana a mí personalmente me gusta mucho para hacer anotaciones para editar fotos para editar video porque es muy preciso entonces cuando tengo que cortar algo o pintar algo pues funciona muy bien y cuando estoy en una reunión y para tomar notas en las reuniones me parece lo mejor supongo que hay gente que le saca mucho más jugo al S Pen yo por ejemplo no utilizo mucho lo de los gestos porque yo no termino haciéndome tantas selfies a veces si lo utilizo pero lo que he venido utilizando mucho últimamente ahorita lo tengo descargado justo lo puse a cargar pero con el Watch con el Samsung Watch Active 2 creo que se llama hay una aplicación en la que yo veo la cámara en la pantalla del reloj entonces yo disparo es desde el reloj por eso es que no utilizo tanto el S Pen porque prefiero prefiero poner el teléfono donde lo quiera poner y disparar desde el reloj ok ok y que dice Andrés no pues yo tengo un S entonces yo no tengo Pen yo no tengo pues la serie S no lo trae cuando he tenido la oportunidad de reseñar los Note el Note 9 que a mí el Note 9 me encantó me pareció un telefonazo un buen teléfono y luego cuando de maravilloso y luego cuando tuve el S10 al igual que Juan Diego menciona lo utilizaba para editar cuando lo que necesitaba hacer era muy preciso o por ejemplo cuando necesitaba clonar un color o necesitaba identificar un color para aumentarlo y todo ahí sí no hay nada que le gane porque necesitas no sé puede ser un elemento diminuto en tu fotografía pero quieres aumentar ese color entonces el dejo simplemente no te va a dar y el S10 funcionaba muy bien para identificarlo y luego empezar a editar con él entonces en momentos de mucha precisión sí era bastante útil de verdad que sí bueno y ahora sáquenme la siguiente duda porque mucha gente piensa y es algo que he visto en los viajes cuando nos acompaña un fotógrafo que el fotógrafo llega analiza la escena y la primera foto que saca es la mejor pero ahorita oyendo a Juan Diego hablar de 4.000 fotos y en el caso de Andrés 4.000 selfies de un solo viaje ¿por qué tantas? bueno es que es que un viaje sobre todo cuando son viajes largos no sé 5 o 10 días de cada día fácilmente pueden ser mil fotos pero tengan en cuenta que mil fotos yo suelo viajar con unas cuatro cámaras yo viajo con el teléfono viajo con el dron viajo con la Sony a 7.3 en este momento viajo con una Sony más pequeñita y a veces llevo la GoPro entonces son cuatro o cinco cámaras entonces claro uno empieza a sumar y a sumar y cada cámara la utilizo para algo muy específico entonces son un montón de fotos de videos de tarjetas generalmente yo llego por la noche a los hoteles a descargar todo el material y yo perfectamente puedo llegar con 100 o 200 gigas de un viaje y si le preguntara por la parte matemática de cada mil cuántas fotos son realmente usadas para alguna publicación depende mucho del viaje digamos que pongamos un ejemplo digamos que viaje a Cartagena el último viaje que tuve a Cartagena hace un mes ese viaje fue para hacer una historia de un boxeador en ese viaje no hice tantas fotos porque el target del viaje era hacer un video pero si terminé teniendo hartas fotos entonces hay una parte de las fotos que se van para la publicación que va a haber en el periódico hay otro montón de fotos que lo utilizo para mi exposición actual que se llama Colores de Colombia que es esa que están viendo allá al fondo hay otro montón de fotos que son para redes sociales para mi contenido en redes sociales y están el resto de fotos aleatorias que de pronto van saliendo y que no las hago con la intención de tenerlas para algo específico pero quizás después de uno o dos tres meses las veo y digo uy esto puede funcionar para algo que de pronto son proyectos que están por ahí rondando y todavía no los tengo muy consolidados pero pero los voy haciendo entonces siempre siempre son un montón de de vías disponibles para para esas fotos ok y en el caso de Andrés que tiene un Instagram tan nutrido de selfies que no puedo decir ni una selfie gracias a Dios una a ver yo al igual que Juan Diego normalmente empaco mi equipo de acuerdo a lo que pues a lo que permite cada uno yo no utilizo GoPro porque yo tuve una GoPro por mucho tiempo pero cuando empezaron a aparecer las gran angulares yo dije bueno quizás estoy siendo un poco redundante y me gusta un poco más ya tener la capacidad en el teléfono antes de eso la transferencia de fotografías al teléfono desde GoPro no es tan intuitiva y natural como es ahora entonces pero digamos que con el gran angular que de hecho es mi mi lente favorito en los teléfonos ya no consigo un teléfono sin ultra gran angular porque me siento que está incompleto me gusta mucho la fotografía arquitectura por ejemplo entonces para arquitectura es muy bueno las esquinas un ultra gran angular entonces el teléfono normalmente con ultra gran angular para mí siempre es obligatorio y lo guardo llevo siempre una compacta yo creo que una cámara compacta sigue teniendo su su espacio y una buena compacta sigue siendo relevante ¿por qué? porque muchas veces no tienes tiempo o sea no tienes tiempo de componer no tienes tiempo de hacer pero necesitas habilidades ópticas que el teléfono quizás no te pueda dar entonces necesitas literalmente sacar y disparar y en eso las compactas siguen siendo muy 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 útiles yo tengo en mi caso mi compacta es una WV350F creo que es el peor nombre que Samsung le ha puesto alguna vez a una cámara pues no no es como el más comercial es WV350F o sea no es como pero una de las cosas que me gusta de esa cámara es que primero tiene un zoom óptico poderosísimo y segundo tiene NFC entonces si yo quiero compartir la foto inmediatamente en redes sociales o lo que sea pues tomo el Samsung tomo la compacta y comparto inmediatamente la fotografía a full resolución y luego puedo jugar con ella un poco entonces me gusta mucho y tengo mi cámara mi cámara profesional bueno semi profesional que en este caso aunque y ahorita hablaremos de Juan Diego con eso porque me tiene como pensativo estos días yo tengo una Nikon D5300 que me funciona muy bien porque esa serie es muy pequeña porque esa serie tiene wifi integrado entonces puedo transferir las fotos muy rápido es muy compacta y pues tiene la adaptabilidad de las ópticas de Nikon que en este caso pues siempre estoy con dos lentes un lente 35 milímetros 1.8 porque para modo retrato y para otras cosas funciona bastante bien y un 55-300 porque esa adaptabilidad del zoom e incluso para fotografía de retrato por eso hablábamos ahorita que pensar que un zoom solo es para acercar es literalmente quedarse muy corto entonces siempre utilizo eso pero es también un poco como lo de Juan Diego viendo las posibilidades y lo que el equipo me permite y la toma que quiero hacer en un momento me quiera transmitir es que escojo uno de otro equipo si intento hacer o sea que haya lo mínimo entre las fotografías que tomo y las fotografías que eventualmente termino publicando usando intento pero no no es posible muchas veces uno llega con 500 fotos y termina publicando 5 o 6 pero bueno el punto es tener esto y tener estos recuerdos y explotar las posibilidades de toda cámara o sea no hay una matemática simple de cada mil me van a servir no 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 porque más mil pueden ser mil de lo mismo o mil de 8 sitios diferentes listo bueno y la última pregunta para que no nos vayamos tampoco tan largo es en el caso de los smartphones ustedes creen que la inteligencia artificial ya está llegando a un punto en donde para un fotógrafo es demasiado o sea porque he visto unas fotos que uno dice miércoles eso ¿dónde lo tomó? o sea mis ojos no lo ven así pues yo por ejemplo el año pasado tuve la oportunidad de probar más o menos un mes el Huawei P30 me lo llevé para varios viajes y estuve por ahí andando y creo que desde el iPhone 6 no no odiaba tanto un teléfono y es que el Huawei no sé si el nuevo P40 le pasa a eso pero al P30 la inteligencia artificial era tan intrusiva en la fotografía que las fotos quedaban horribles entonces el color no era el que yo quería la luz no era la que yo quería yo veía una escena y la trataba de disparar y el teléfono hacía otra cosa ese teléfono lo quería tirar contra una pared yo creo que si se puede pecar ojalá Samsung nunca peque en eso porque hasta ahora ha sido muy fiel a mantener una fotografía natural hemos tenido sobre todo en la serie alguno que nos cambiaba a los morados bueno en la serie no la he probado mucho no pero en general si en los buques insignia en los buques insignia Samsung ha sido muy cuidadoso no pero yo creo que eso eran otros serie o sea cuando estábamos porque probamos el A70 el A80 y el A50 y déjeme decirle que esas cámaras impresionantes nosotros tuvimos si alguna vez tuvimos un problema fue con la serie exacto se acordó pero ni siquiera era la inteligencia artificial yo creo que era un problema con el reconocimiento de los blancos y hay una cosa que menciona Juan Diego una cosa es cuando la inteligencia artificial es intrusiva y otra cosa muy distinta es cuando la inteligencia artificial funciona en el reconocimiento de escena y por consiguiente sugiere o modifica porque en este reconocimiento de escena esto quizás funcione mejor entonces son cosas ahí porque es que lo frustrante es cuando la inteligencia artificial literalmente toma las decisiones por ti y que uno no tenga mayor opción de control sobre qué decisiones está tomando eso puede ser muy frustrante no que además a mí lo que más me frustró fue exactamente eso yo por ejemplo en el Samsung le puedo quitar el HDR o limitar el HDR en las fotos pero en el P30 nunca podía quitarlo entonces el HDR era tan intrusivo que volvía mierda las fotos el modo pro es el que generalmente le da la opción para todo eso pero bueno listo señores mil gracias en serio no todos los días uno tiene este tipo de invitados tan elegantes Juan Diego recuérdenos como lo encontramos en Instagram y en las redes sociales por favor bueno en todo lado hasta en TikTok me encuentran como Juan Diego Cano generalmente es arroba Juan Diego Cano y pues nada ahí en las redes estoy para lo que necesiten si tienen dudas yo a veces parezco un call center de Sony respondiendo qué cámara deben comprar que si necesito hacer esto que aquello entonces si tienen dudas de qué equipo necesitan no duden en hacerlas no hay nada más terrible que hacer una inversión de muchos millones en una cámara o en un equipo que no era lo que estaban buscando o lo que de verdad necesitaban entonces no lo duden y por lo que usted que quiere cambiar esa Nikon está apenas a tiempo para comprarse una Sony 6400 no pues es que acá para la audiencia que de pronto no lo sabe usted es embajador de marca de Sony y ahorita mencionó qué alfa tenía Felipe también tiene una alfa una 6000 y una 5000 él también tiene yo tengo mi alfa esto es una joyita pero el punto es digamos en este momento yo sí lo he pensado porque a pesar de que quiero y tengo mis ópticas para mi Nikon y todo el caso lo que uno está viendo en términos de adaptabilidad lo que uno está viendo en términos de potencia lo que uno está viendo en términos de resultados lo que uno está viendo en términos de difusión de fotógrafos que uno admira y que te están hablando de Sony 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 constantemente pues ya te hace dudar bastante de seguir con otras marcas ¿no? Claro es que hay una cosa que a mí por lo menos me dejó muy enamorado de Sony y no es porque sea embajador sino yo de hecho pues mi primer Sony la compré yo no era embajador desde la entrada yo compré mi primer Sony ya después fue que vino el tema de ser embajador y es que Sony le muestra a uno la foto como va a quedar entonces si uno hace un ajuste lo que uno está viendo en el visor es lo que realmente va a obtener a mí me frustraba mucho a veces yo antes de la Sony tenía una Canon y me pasaba mucho que yo la cogía enfocaba disparaba y cuando veía la foto el resultado el foco estaba en otro lado y yo decía mierda pero yo estoy seguro que enfoqué a la persona no el foco estaba en la mierda con Sony no con Sony el foco el color todo queda perfecto por eso les decía hace un rato que yo me volví obsesivo en que la foto quedara tan bien desde la toma que no tuviera que editarla y en eso pues Sony me ayudó mucho porque con Sony quedaba perfecta ahora el tema del rendimiento y de la calidad creo que es muy importante y a eso le podemos sumar la portabilidad sé que tiene la 6000 sabe que la 6000 es una cosita chiquitica la 5000 es divina la 5000 es una barbaridad a mí me encanta esa 5000 además la 5000 tiene pantalla abatible entonces para hacer selfie es muy chévere pero sobre todo Andrés va a salir a comprarla la selfie no el tema del video me parece que es la locura más grande que tiene Sony cuando estoy editando por ejemplo mi último documental que salió en cine fue grabado todo con Sony y yo tuve en cierto momento mis dudas y dije ¿será que grabo esto con la cámara de cine que hay en el periódico que es una Canon y a la final dije no voy a grabar esto con Sony y vamos a ver qué tal nos va quedó perfecto cuando vimos ese documental en pantalla grande no, eso se veía espectacular el video creo que es el mayor plus de la Sony o sea es que es adaptabilidad no es solo una cámara de fotografía o sea es una cámara para capturar en el formato y en la dinámica que uno quiera ¿no? eso es lo que está pasando con Sony no y ayer me vi un tutorial que ese sí me dejó me voló la cabeza un poco de cómo utilizar esa Sony como webcam no 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 es como usar un Ferrari para un trasteo pero bueno no pero pero imagínese usted con un 50 1.8 y una luz bien vacancita eso queda brutal brutal y obviamente pues con con el fondo desenfocado que es muy muy chévere como le gusta a tres el efecto belleza de Andrés no este efecto raro que no lo he podido imaginar bueno ya ya se fue ya se fue el efecto belleza ay bueno gracias a Dios porque de verdad estaba preocupado yo con eso pero bueno en todo caso pero mira que es interesante porque entonces es uno ya puede traer características muy profesionales a un entorno de internet que normalmente tenía las peores cámaras del mundo ¿no? sobre todo en ese momento que hacer en vivos se ha convertido en uno de los temas más interesantes de las redes sociales nosotros en el periódico utilizamos unas cámaras Blackmagic para hacerlos en vivo pero esas cámaras necesitan una consola gigante y un montón de cables y cosas para poderlas conectar ahora con esta interfaz que viene el tutorial uno simplemente conecta la cámara a la Sony con un cablecito al computador y listo ahí tiene su cámara profesional para hacer un en vivo en Facebook o en Twitter donde quiera y le va a quedar perfecto eso me parece lo más interesante de todo ok bueno señores para ese negocio de webcam que usted tiene por ahí no 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 ese es otro tipo de video otro tipo de video no se preocupe pero bueno ahorita en dólares como está hablamos fuera de línea porque les tengo un par de negocios bueno señores muchas gracias entonces y pues los esperamos en texetera como siempre punto com